Pasan los años, crecen nuestros hijos, todos vamos cambiando, pero hay algo que permanece igual. Exacto. Tus exigencias para disfrutar de los mejores servicios de telecomunicaciones y los precios del grupo Telepuerto Real. Te ofrecemos la mejor fibra óptica con velocidad simétrica y las tarifas móviles más competitivas. Acércate a nuestras oficinas y te hacemos una propuesta personalizada, adaptada a tus necesidades y las de tu familia. Grupo Telepuerto Real. Avanzando en tecnología. Frenados en precios. Los latidos de febrero, latidos de un pueblo y de mi corazón. Nueve de la noche, dieciséis minutos en directo para ustedes desde el Teatro Principal. Y hemos escuchado ya un grito de guerra en el escenario y eso significa que en cuestión de segundos van a anunciar la siguiente chirigopa. Ahí está, la anuncian ya. Es la agrupación de Enrique Ramos, el tabique, la dirección de Jonathan Romero. Y se llaman Los Pela Higos. Podemos decir que es la única agrupación que podemos decir que el pasado año sí que estuvo en el concurso de agrupaciones con esa chirigota de como en casa de uno no se está en ningún lado. En la valla, está usted estupendamente. No me ha dejado menos eso. Bueno, vamos con la siguiente. Que me espera en la cabilla otra paciente. Chiquilla, ¿tú pa' qué miras el ginecólogo si tú lo que tienes es un calce? Yo vengo porque estoy embarazada y necesito ser explorada. Dona exploradora, vamos. Y usted, ¿cuántos años tiene para quedarse embarazada? ¿Cierto? ¡Occenta! ¡Ah, no! ¿Ha tenido usted últimamente relaciones... ¡Ah, ah, ah! ¿Sexuales? ¡Sí! ¿Y cuándo, hija? ¡Ah, ah! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡1947, vamos! ¡Como los ropes! ¡Me tiro! ¿Ha tenido usted alguna falta... ...a un penalti? ¡Yo no lo he faltado! ¡He dejado la viola! ¡Mire, qué más sorda, ría puta! ¡A ver! ¿Ha tomado usted precauciones? ¡Sí! ¡Me he tomado un penalti antes de verir! ¿Y eso está de haber estado en roti? A ver si me entiende. ¿Ha tomado usted medida? ¿Me diga? ¡Me va a bailar! ¡No voy a ir a chiquillo, hija! Bueno, mejor pasarás por las diodes. Porque vamos, sosos. ¡Chiquilla! ¡Uy, uy, uy! ¡Que tiene usted aquí la cantera, por mi madre! ¡Ay! ¡Hasta en PNG no he venido con mi madre! ¡Con las cabras, mi abril, mirá! ¡Muy lo hizo! ¿Por qué no te has despirado antes, hija? ¡Ahora voy a tener que llamar a todo mi ayudante! ¡Ay, qué fantástico! Si no te has despirado, que la verás conmigo Y me quedé preparando, que ya está aquí el pelarigo Si no te has despirado, que la verás conmigo Y me quedé preparando, que ya está aquí el pelarigo Entré en la universidad, a tu filo deseoso Mi sueño era trabajar, todo el día mirando sosos Me encantaba de estudiar, y siempre he sacado un ocio No pensaba terminar, afeitando al peloso Si no te has despirado, que la verás conmigo Y me quedé preparando, que ya está aquí el pelarigo Te voy a dejar, perona, la cuchilla la afeita No sé por qué no funciona Yo creo que está atacando, por culpa de tanto pelo Aquí tiene esta mujer, la cabeza de Marcelo Si no te has despirado, que la verás conmigo Y me quedé preparando, que ya está aquí el pelarigo Si no te has despirado, que ya está aquí el pelarigo 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 Huele a cuento, huele a romerigo Dale por la revista, pelarigo ¡Los pelarigos! ¡Los pelarigos! Bueno pues así se presentan los pelarigos Chirigota de Puerto Real Que son los ayudantes de este doctor Sí, con una paciente muy particular Entradita en años, pero que de repente Pues ha anunciado que está embarazada Bueno, los avances de la ciencia cada vez Nos muestran cosas más curiosas, ¿no? Y vemos ahí que ha dejado el rastro De pelo Por el escenario Vamos a ver qué pasa ¡Os llegáis en la sosa! ¡No, pero ya! ¡Y la ve a más allá! Ya tiene todo ese ambiente típico de Chirigota, ¿no? Sí, vamos a escuchar el paso doble de esta agrupación En otro día discutí con uno El típico bromista del trabajo Y yo que nunca me enfado con nadie Se me cruzaron los caminos Y no mandarme un bocarado Diciendo que yo era un tiñoso Que vino a hacerse gracioso conmigo Hasta que ya no pude condenerme Y le dije sin pensarlo Mucha bien lo que te digo Lo que está pasando Y más vale que te calle Porque tiñosos son mis hijos y es mi padre Una tiñosa es mi compañera fiel Y tiñosa es mi madre Y son tiñosos con mis amigos Mi Chirigota y mis carnavales Un buen tiñoso es aquel Que cuando empezó a crecer Besó por primera vez A oscuras en la cantera Un tiñoso va a pescar O al fango amaricar Y lleva al padre a su hogar Cuando baja la marea El buen tiñoso también Se va después de comer Apenas en su paquito en la puntilla Un tiñoso es humildad Con un puntito bandero Un tiñoso de verdad Se ha tenido que cruzar Por cojones de San Pedro Cuántas cosas hay que hacer Para ser un buen tiñoso Que piense esa palabra Para hacerse gracioso No es un insulto Porque me siento orgulloso Y hasta presumo de que soy Un buen tiñoso Recibiendo aplausos La Chirigota Los Pelaígos Que han hecho una defensa De lo que es ser un buen tiñoso Aquí una tiñosa Cristóbal Tú también ¿Tú tiñoso? Tiñoso al habla Tiñoso al habla Desde luego Y muy contento De serlo Bueno pues Esa seña de identidad De Puerto Real Ellos lo han Querido trasladar A ese gentilicio No oficial Pero sí muy cariñoso Que tenemos nosotros En Puerto Real Y que ellos han querido De algún modo Rendir también homenaje En este primer paso doble De la agrupación Que está Desde luego Disfrutando De este carnaval Desde la actualidad A los ochenta Con seis alcaldes Nuestro pueblo cuenta Y si algo pasa O hay algún problema En el Facebook En Radio Patio Hay también otros cuarenta Un poco de cultura Es necesaria Para darle información A la ignorancia Barroso Un tubero De astillero Fue nuestro alcalde primero Al llegar A la democracia Después de mucho Año estando En la alcaldía Barroso Ya no consiguió La mayoría Y aprovechando Ese momento De bajón Que el PP Pesó en su mía Para que entrara Y gobernara Un tal Carrión Y Antonio García Tras esa legislación Del pueblo En la votación Navarro Se proclamó De nuevo Por mayoría Maribel Peña No fue La que cambió El papel Siendo primera mujer Alcaldesa De la villa Antonio Romero Entró Y en cuanto Se acomodó Pato y le quito Sillón María de la mañana Un consejo Quiero dar Para ser Un buen alcalde Por el pueblo Hay que luchar Trabajar y trabajar Como nunca Lo hizo nadie Querer a Puerto Real Su virtud Y su defecto Para ayudar Al ciudadano Aunque no haya Presupuesto Hoy como el cárcel Solo tiene Mi respeto El nazareno Nuestro regidor Perpetuo Bueno pues Ellos acaban De hacer En este paso doble Un recorrido Una clase política Por las legislaturas Del ayuntamiento De Puerto Real Durante la democracia Desde José Antonio Barroso Hasta Elena Maya Y al lado De todos los alcaldes Se ha dicho Que hasta el momento El único Al que le tienen Respeto Es al regidor Perpetuo Al nazareno Claro Que ha sido Nombrado En 2022 El titular De la hermandad Del nazareno Como regidor Perpetuo Por acuerdo De la corporación Y ya se lleva Su primera letra ¿No? Sí Yo todos los pelos Dejan a mí Carajo Mira No has salido Este año Con los pelos Toti Sí que es verdad Mi amigo Valdomero Mi amigo Valdomero Que siempre fue soltero Está con una rubia Impresionante Mi amigo Mi amigo Me conoce Y como no se fía Con ella Viene a ginecología Ahora está casado Y sin ningún motivo Desde hace tiempo No se habla conmigo Tiene un cabre Oh Oh Roroso Yo creo Que mi amigo Está ceroso Porque cada vez Que quedo Con su mujer Es pa' ver El soso Estando en mi trabajo Estando en mi trabajo Yo ya nunca me asusto Porque hay correo Pa' todos los gustos De todos los tamaños Y todos los colores Y algunas veces Todos los olores No es lo mismo No es lo mismo Que venga Teófila Martínez A que se tumbe aquí India Martínez Shakira Mendes Teófilo Martínez Me dijo Dale caña A mi correo Ahí voy Ahí voy No me lo pensé Dos veces Le di la caña Y los apareo Pa' ver lo que estoy viendo No hace falta Un microscopio Esta tiene una trompa Y no es la de Falomio Está mal que uno quiera Tirarse estos pegotes Pero soy una máquina de corte Todos los San Valentines Me salen en carguito Y afeito en forma de corazoncito Más rápido no hay nadie Al menos que yo sepa Hasta que vino a verme Hoy la veta Si termine Má me la cose No es porque afeitando No sea torpe Lo que pasa es que la pepa Tiene más pelo que Javi Borges No sé qué es lo que pasa Dentro de mi consulta Que hay muchas mujeres Que se asustan También hay muchas otras Que no han venido nunca Y cuando prueban al final de puta Me vino una paciente Que estaba embarazada Y me hizo una pregunta Inesperada ¿Cuánto me queda Que esto pesa? Le dije Voy a darte una sorpresa A ti ya te queda menos Cadena maña como alcaldesa Va a verloquecimiento No hace falta un microcoño Esta tiene una trompa Y no es la de palomio Bueno pues ahora sí Acaba esta tanda De cupleses O de cupletinas Porque han sido cuatro Las que han cantado Dos en una primera parte Y otras dos en la segunda Cuples de pelos En su mayoría Cuples de pelos Muy el tipo Muy de pelos Puede ser que sí Bueno ahora viene el popurrí Y ahora veremos Como transcurre Si va a haber parto en escena O lo que pueda pasar Claro A ver que La trama por donde Nos lleva esta historia Ellos lo están disfrutando Desde luego que Se les ve Y lo están transmitiendo Bueno vamos a escuchar El popurrí Tampoco queremos perder Detalles del escenario Un, dos, tres, cinco Peppa 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 En la camilla De Peracenta Peppa Una vieja De Puerto Real Y que con ochenta años Dice por cojones Que está en pasar Es imposible Ya con esa edad Que se quedara La pepa preña Pa' que se vaya Tranquila Yo toda la prueba Le voy a realizar A pepa, pepa A pepa, pa A pepa, pepa A pepa, pa Peppa No me des tormento Peppa Que no pasa nada Peppa Tú estás de tranquila Peppa Te voy a palpar Peppa Pero en el momento Peppa Peppa Que te iba a explorar Peppa Me cago en tus muertos Peppa No te peas, pa Pase la mamografía Esta la cosa Joía Con los besos de esta anciana Que son cómodos Campana Tolón, tolón Tolón, tolón Ahora dice esta mujer Que en su parte Tiene coquillas O límpiate con un papel En vez de con la escobilla Al examinarla bien Yo le di la fierro villa Había cogido la pepa Doscientos millones de gadillas Y con todas las ladillas Para celebrar Que la pepa Está invadida Empezaron a hacerle coquillas Corriendo pa' abajo Y corriendo pa' arriba Pero hubo una ladilla Que se resbaló Y cayó en un hueco oscuro Y fue cuando Belero Se puso una voz ¡Dios! ¡Esto es el culo! Pal, sí, 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 sí Pal, sí, sí, sí Aquí tiene una pomada Que te viene bien a ti Pal, sí, sí, sí Pal, sí, sí, sí Ponte ahí en dos semanas Las ladillas en así Presta atención Presta atención Canta conmigo esta canción Presta atención Presta atención Canta conmigo esta canción Pa' terminar de florarla Le voy a hacer una eco ¿Cómo, cómo? Eco Eco Ahora, so, so Eco Y sale en la pantalla Objeto en su ovario ¿Dónde, dónde? Bario 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 La pepa me está engañando Pero lo que yo sospecho Pecio Pecio Que está vieja por lo visto Se cree que soy gilipolla Polla 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 Y yo no sé ningún pavo No sé que se habrá creído El pavo que yo estoy viendo Ahora mismo que lo digo 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 Polla La pepa La pepa La pepa La pepa El conejo de la pepa La pepa La pepa El pueblo es tuyo, es de la reina de Inglaterra, la pepa, la pepa, el conejo de la pepa, la pepa, la pepa, el conejo de la pepa, el conejo de la pepa, si pidieras de comer, le caben las zanahorias a puñados de diez en diez, medió un kilo de garbanzo, tres batas de apio entero, y con una mea hita que hace un caldo de puñero, la pepa, la pepa, el conejo de la pepa, la pepa, la pepa, el conejo de la pepa. Veo, veo, que ves, dos bolas y ya, como yo tenía tres, te la voy a sacar. ¡Dejadad, dejadad, dejadadad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La alegría de la crinigota, los pelaigos, con esa pepa salada que está ahí en medio de este escenario. Pasan los años, crecen nuestros hijos, todos vamos cambiando, pero hay algo que permanece igual. ¡Gracias! ¡Exacto! Tus exigencias para disfrutar de los mejores servicios de telecomunicaciones y los precios del Grupo Telepuerto Real. Te ofrecemos la mejor fibra óptica con velocidad simétrica y las tarifas móviles más competitivas. Acércate a nuestras oficinas y te hacemos una propuesta personalizada, adaptada a tus necesidades y las de tu familia. Grupo Telepuerto Real, avanzando en tecnología, frenados en precios. ¡Gracias! ¡Gracias!